Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Un día como hoy, 16 de agosto, pero en 1948, José Lázaro Rivera fundó la ciudad de Aguachica, ubicada en el norriente del país, en el departamento del Cesar. Por economía y población, es la segunda ciudad del departamento y uno de los centros urbanos más importantes de la región. Desde Voces del Senado enviamos un saludo especial a todos los aguachiquenses y los felicitamos por el cumpleaños de esta bella tierra. Con esta pildorita, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos arroba senado govcov, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta, Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda vicepresidencia Griselda Lobosilva El secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín Iniciamos Voces del Senado y les contamos que senadores de diferentes bancadas advirtieron en la plenaria que por medio de un proyecto presentado por el Gobierno Nacional se pretende hacer una reforma constitucional que centralice los recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no productoras de hidrocarburos. Al respecto, el primer vicepresidente, el senador liberal Jaime Durán Barrera, solicitó a todos los congresistas, especialmente a los de la Comisión Quinta, a estar pendientes y así evitar que se le arrebaten los recursos que le pertenecen a los departamentos y municipios del país. Hemos visto con preocupación que dicho proyecto de ley, que entre otras cosas ha debido ser presentado en marzo, lo presenta en agosto, y hay plazo hasta el 30 de agosto para presentar, para aprobarlo. Si no, el presidente tiene facultad de sacar un decreto ley para dicha reglamentación, pues nos parece, en primer lugar, que ha sido presentado demasiado tarde. Y en segundo lugar, les pedimos el favor a los compañeros de la Comisión Quinta del Senado que miren muy bien dicho articulado, porque lo que trae allí es una centralización más de los recursos de las regalías que le corresponden, naturalmente, a las regiones, tanto productoras como no productoras de hidrocarburos y de minerales. Esos les corresponden a ellos y deberían ser los departamentos y los municipios quienes desarrollen dichas actividades y no el gobierno central. El también senador santandereano por el Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, indicó que le preocupa que el Ejecutivo termine supliendo una obligación propia del Congreso, más cuando gran parte del articulado presentado por los señores ministros de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía no interpreta las necesidades de los departamentos agudizadas por la crisis del coronavirus. Queremos que le devuelvan la diabilización, la priorización y la aprobación a alcaldes y gobernadores. Más allá de eso, se eliminan las secretarías técnicas, en donde se destina más de 125 mil millones para darle capacidad técnica, acompañamiento técnico a gobernadores y a los pobres alcaldes que a veces solamente tienen dos o tres secretarios y no tienen plata para contratar un profesional idóneo. ¿Para dónde se centralizan esos recursos? Para planeación nacional. Y eliminan las secretarías técnicas, que están regionalizadas en seis regiones, valga la redundancia. Se traen esos recursos y esas funciones de viabilización para planeación nacional. Ciencia y tecnología, yo no sé, y eso sí es una reflexión que tenemos que hacer con el senador Iván Agudelo, el autor de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque ¿qué está haciendo ese ministerio? Con las convocatorias. Los gobernadores han perdido su facultad y así mismo los alcaldes, porque los pares académicos del ministerio dicen que eso no es ciencia y tecnología. Tendrán que darles un curso de lo que significa ciencia y tecnología. Además, este proyecto de ley centraliza en el 100% los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología, que representan 1.8 billones. Ya no tienen la viabilización los alcaldes, ya no tienen la priorización y no tienen la aprobación. Todo queda en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como un atentado contra los municipios y departamentos, calificó el senador Temístocles Ortega, del partido Cambio Radical, esta iniciativa. Asimismo, hizo un llamado al gobierno para que en un diálogo franco y sincero se mantengan la autonomía de las regiones y no se lleve a cabo un atentado contra los entes territoriales. Es un proyecto de ley que atenta de manera grotesca contra los municipios y los departamentos. No es posible aceptar que en las circunstancias en que estamos, en las que se requiere coordinación en todos los eventos entre los niveles nacionales y departamentales y territoriales, se presente este proyecto de ley que es una afrenta contra la autonomía y la descentralización. Las normas que ahí están contenidas hacen relación a un zarpazo a los recursos de los entes territoriales, a violentar la autonomía de estos para poder ejecutar esos recursos y a romper de tajo lo que hasta ahora se ha logrado en materia de articulación de los niveles de gobierno. Por esta circunstancia hago un llamado, como se ha hecho ya acá, a todo el Congreso de la República para que abramos un diálogo abierto con el gobierno, franco, sincero, a fin de que se mantenga la autonomía y descentralización que contiene el actual sistema de regalías y a que no se pueda llevar a cabo este atentado flagrante contra los territorios, municipios y departamentos. En el mismo sentido, se pronunció el senador Berner Zambrano del partido de la U, quien pidió al gobierno nacional retirar el proyecto de ley. Leo, presidente, lo que dice el parágrafo segundo transitorio. El gobierno nacional radicará a más tardar el 30 de marzo del 2020 el proyecto de ley que ajuste el sistema general de regalías. No lo hizo, no lo presentó. Nosotros no conocemos cuál fue el motivo. Tendrá sus motivos, pero el acto legislativo es explícito. Aquí da unas fechas. De tal manera que nosotros no nos tenemos que someter al incumplimiento y a las carreras de que tenemos el segundo inciso que nos da, que nosotros dimos en el acto legislativo, que fue hasta el 30 de agosto del 2020 para sacar esta ley. De tal manera que lo mejor es el acuerdo y el llamado, presidente, el llamado es a que el ministro de Hacienda retire este proyecto, retire y queda vigente como vienen funcionando actualmente los actos legislativos respectivos. Esa es mi constancia, mi petición, presidente, que el gobierno retire la presentación de esta ley que la presentó el 4 de agosto, tardíamente. Muchas gracias, presidente. Voces del Senado Debido a la crisis que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19, son muchos los estudiantes universitarios que no pueden continuar con sus estudios. Así lo expresó el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, que por lo anterior y en vista de la no asistencia de la ministra de Educación a la audiencia donde se analizaría este tema, solicitó agendar un debate de control político para analizar la propuesta de matrícula cero hecha por muchos estudiantes de las universidades públicas. Los expertos calculan que la deserción para este segundo semestre puede llegar al 52%. Más de 600 mil estudiantes pueden privarse de acceder a la educación pública superior por la imposibilidad económica de sus familias para pagar las matrículas. En respuesta a esta solicitud, el gobierno nacional nos contestó, nos respondió negándose a esta demanda que, repito, es una demanda de los estudiantes de todas las universidades públicas del país y más bien expidió un decreto el 662 del 14 de mayo del 2020 por el medio del cual crea el Fondo Solidario para la Educación Superior que se parece mucho al programa de ingresos solidarios, se parece mucho en la mezquindad, se parece mucho en el enfoque miserable con el que este gobierno atiende las necesidades sociales de los sectores de menores ingresos, las necesidades sociales, por ejemplo, en renta básica, este fondo lo que hace es descargar la financiación de la matrícula o los subsidios de la matrícula en los presupuestos de las universidades públicas, agravando su crisis financiera o en los entes territoriales que han tenido que salir a atender esta demanda de los estudiantes. Yo quiero solicitarle, señor presidente, que agende un debate de control político que ya fue aprobado en esta plenaria sobre esta demanda, esta propuesta de matrícula cero que han venido haciendo los universitarios de Colombia. Con debate de control político a los ministros de Cultura y de Salud, la Comisión Primera analizó la situación del Hospital San Juan de Dios frente a su restauración o demolición teniendo en cuenta la problemática en torno a la institución y frente a la ausencia de centros hospitalarios que contribuirían en la atención a la pandemia. En este sentido, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, declaró que una vez se terminen los estudios de infraestructura, se determinará el futuro de la sede. Cualquier decisión que se tome por parte del propietario del Hospital San Juan de Dios, que en este caso es el Distrito Capital, será consultada por el Ministerio de Cultura al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para que nos quede la tranquilidad, todos, que será una decisión consensuada con la autoridad máxima sobre el patrimonio cultural de nuestro país y así lograr que el hospital vuelva a funcionar como tal, que sin lugar a dudas es el anhelo que todos los colombianos tenemos. Por su lado, el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, citante del debate, mostró su preocupación frente al futuro del hospital y afirmó que se debe restaurar así como poner en funcionamiento esta institución que le ha dado un aporte científico e inmaterial al país. Pero es que hay una ley de la república y esa ley de la república se cumple y esa ley de la república no dijo que es que el edificio es feo, que el edificio no debería estar ahí. Esa ley de la república dijo, por el valor histórico que cumple en el año 2023, tres siglos de la salud de Colombia, el Hospital San Juan de Dios es un monumento nacional y debe abrirse al servicio de los pobres y la juventud que quiera estudiar salud. Eso es lo que dice la ley. Y la ministra de Cultura va insinuando que lo va a permitir la demolición. No se puede, ministra, y usted tiene que dar, de acuerdo a esa ley, la orden al contratista copasa, al sobornador, que no hay demolición, que ahí es restauración. ¿Por qué? Porque el estudio técnico de la Nacional lo dijo. El estudio de la Nacional entregado al Ministerio de la Cultura dice que no se debe demoler. Punto. Lo que dijo era que se podía demoler un área que hicieron artificial más allá del edificio central hacia la carrera, hacia la Caracas. Eso es lo que dice. El estudio técnico de la Nacional dice no se demuele el edificio central. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que la decisión de su cartera es intervenir en la habilitación de la sede como centro hospitalario una vez tanto el distrito como la ministra de Cultura emitan una decisión sobre este patrimonio arquitectónico. Nosotros hemos entendido permanentemente que lo que compete al Plan Especial de Manejo y Protección por su naturaleza, pero también por los aspectos fundamentalmente legales y constitucionales, son competencia del Ministerio de Cultura, que es la entidad que tiene el sentido, y como la ministra lo planteó, ampliar toda la información que tiene que ver al respecto. En cuanto a lo que tiene que ver con la red, la propia red de servicios, que es el otro elemento sustancial para poder entender lo que sería, lo que debe ser el San Juan de Dios, es el Distrito de Bogotá, en el sentido de que es la que debe ordenar todas las acciones que tienen que ver con la consolidación de su propia red de servicios, como todos los departamentos y distritos del país, esa es su competencia. Y en el Ministerio simplemente revisamos esa red a partir del planteamiento propio del Distrito. No hay competencia del Ministerio de Salud para pronunciarse sobre la habilidad de proyectos de infraestructura al Distrito Capital que se aborden con recursos territoriales, solo lo damos para proyectos que requieren cofinanciación. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que el pasado domingo 9 de agosto se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A lo largo de la historia, estas comunidades se han visto afectadas por muchos problemas, los cuales se empeoran con la situación de la pandemia. Al respecto, la periodista Noensi Mosquera habló con el senador Feliciano Valencia del movimiento alternativo indígena y social MAIS. Muy buenos días, amables radioescuchas. Nos encontramos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para conmemorar esta fecha, hoy tenemos como invitado especial al senador Feliciano Valencia. Bienvenido, senador, a Voces del Senado. Un saludo muy especial a la Mesa de Trabajo de Voces del Senado, a la audiencia que nos escucha, a los hermanos y hermanos de los pueblos indígenas en Colombia y en Latinoamérica. Senador, desde su legislatura, ¿cuáles han sido los proyectos a favor de la población indígena en Colombia? En temas de iniciativas de ley he trabajado en dos escenarios. Uno, la acción legislativa, donde con la bancada alternativa hemos radicado al menos 40 proyectos de ley que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente, el apoyo al campo y al campesinado colombiano, la lucha contra el extractivismo y el desarrollo de los derechos étnicos, entre otros. Nos preparamos a presentar un proyecto de ley que tiene que ver con el cambio de enfoque al consumo de sustancias psicoactivas derivadas de la hoja de coca y las alternativas de otros usos a la planta sagrada de la coca. Asimismo, nos preparamos para radicar un proyecto de ley que tiene que ver con los derechos de la madre tierra y la renta básica universal tan necesario en los tiempos de pandemia. En el escenario de la mesa permanente de concertación hemos trabajado rutas y protocolos para conocer la verdad de las víctimas en Colombia, la participación de mujeres y jóvenes en la construcción de políticas públicas, la reforma al sistema general de regalía para que los municipios con población étnica y indígena puedan tener acceso a estos recursos y rutas y protocolos para las víctimas en la jurisdicción especial de paz. Senador, un mensaje de fortalecimiento desde el Congreso de la República para toda nuestra población indígena en todos los territorios colombianos. Hermanas y hermanos de los 115 pueblos indígenas de Colombia y de los pueblos indígenas de Latinoamérica. El tiempo es difícil. Esta pandemia nos está matando, nos está agobiando. Por eso tenemos que resistir con nuestra sabiduría, con nuestra cultura, con nuestra medicina, con nuestros sabios, con nuestros ancianos, con la madre tierra, con el territorio, con la fuerza de nuestros ancestros y con la lucha milenaria para sortear estos tiempos tan difíciles. Unidos con nuestra cultura, con nuestro pensamiento, vamos a seguir resistiendo. Sigámosle exigiendo a los gobiernos, a los estados que nos atiendan como nosotros queremos, con el enfoque diferencial que es un derecho ganado por los pueblos indígenas. No estamos solos. Juntos y juntas vamos a salir de esta crisis. Abrazos desde acá, del territorio del Departamento del Cauca, Colombia. Voces del Senado En sesión virtual de la Comisión Séptima rindieron informe presupuestal la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa, y el superintendente de Subsidio Familiar, Julián Medina Gómez. La directora Susana Correa manifestó que el Departamento para la Prosperidad Social tendrá un déficit de 2.2 billones de pesos para el año 2021. Expresó además que para la vigencia del presupuesto de 2021, solicitó un monto de 5.9 billones de pesos y que se cuenta con los recursos para atender tres nuevos programas que se le asignaron a la entidad, tales como Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA. A Prosperidad Social se le asignaron entonces la ejecución de tres programas adicionales que ya cuentan con el presupuesto y tienen su asignación. Colombia Mayor en inversión 1.7 billones de pesos, Devolución de IVA 960 mil millones de pesos y Ingreso Solidario, funcionamiento hasta junio del 2021, 2.8 billones de pesos para un total de 5.5 billones de pesos asignado a la ejecución de los tres programas adicionales que ya realmente cuentan con este presupuesto. Los recursos asignados para la vigencia 2021 consideramos que no son suficientes. Tenemos un monto de déficit en esa vigencia que asciende a 2.2 billones de pesos que corresponderían a un déficit como el siguiente, en funcionamiento 51 mil millones de pesos. Ahí lo que tenemos es en sentencias y conciliaciones 34 mil y en otras transferencias 11 mil que lo que hay en otras transferencias son nóminas que hoy están congelados. Son exactamente la misma cifra que tenemos en el congelados en el 2020 y que la estamos pidiendo para el 2021. Por su parte, el superintendente de subsidio familiar, Julián Molina, explicó cómo llegan los recursos a la entidad. Asimismo, que se hará un rejuste a las cajas de compensación familiar para que los servicios lleguen a más regiones, a fin de revisar los aportes y las inversiones que se hacen a las cajas. Los aportes totales de las cajas de compensación a julio de este año son 3.8 billones de pesos. Sin embargo, de esos 3.8 billones de pesos, 2.3 billones de pesos son los aportes generados en las regiones, en la región de Los Llanos, en la región Caribe y en las demás regiones de todo el territorio colombiano. Asimismo, las empresas que de un total de 687 mil 426 empresas que aportan el 4%, 451.068, equivalente al 65%, están fuera de Bogotá. Y los afiliados que oscilan entre 8.956.067 afiliados, el 63% se encuentra fuera de Bogotá, es decir, 5.612.031. Y en cuanto a las cajas de compensación que funcionan fuera de Bogotá, son 39 de las de total, que son 43. Esto lo que nos puede indicar es la necesidad que nosotros tenemos de llegar a todas las regiones para hacer un control directo sobre la financiación y demás de los programas que hacen las cajas de compensación. Con una cosa adicional, estos 7.5 billones que administran las cajas de compensación familiar son ingresos directos del 4%, pero además existen 13 billones de pesos adicionales que no son ingresos directos del 4%, sino que son rubros que corresponden a las inversiones que han hecho las cajas de compensación familiar a través de los recursos del 4%. El gobierno priorizó la vida a los más vulnerables y priorizó que no se generara un desestablecimiento para que no haya hambre. Así lo expresó el senador Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático, en donde reconoció el trabajo realizado por el Departamento de Prosperidad Social. Se han concentrado en el esfuerzo de poder mitigar esta pandemia y ayudar a los más vulnerables e intentar hasta donde más se pueda que no se hubiese presentado hambre en nuestro país, que sabemos que es un reto bien grande. Creo que ella tiene unos programas que son fundamentales en el desarrollo social del país para evitar que podamos retroceder en esos indicadores de pobreza, como bien lo decía el senador Motoba. Y adicionalmente creo que tiene un efecto económico también positivo, porque va a generar todo lo que se genera en inversión social o en inversión en infraestructura social. Tiene un efecto positivo en la economía, como lo decía Keynes. Gasto de inversión público va a generar una reactivación. Y creo que el Departamento de Prosperidad Social tiene un juego de doble vía. Va a poder trabajar de manera decidida en los indicadores sociales que tanto necesita el país para ir avanzando a un país mucho más equitativo. Y adicionalmente va a ser una fuente de reactivación económica. ¿Por qué? Porque las personas van a tener dinero. El dinero circulante mueve la demanda interna, mueve el consumo. Y las obras de infraestructura social tienen el mismo efecto, generan empleo y generan posibilidades. Y todos sus proyectos de emprendimiento van en ese mismo sentido. Van a generar la posibilidad de que los colombianos tengan nuevas oportunidades de ingreso. Voces del Senado En plenaria del Senado empezó la discusión del proyecto de Ley Orgánica 315-2020 Senado y 327-2020 Cámara, que busca medidas para la modernización e implementación de herramientas tecnológicas para el Congreso. En este se implementarían las sesiones mixtas y el voto remoto. El ponente de la iniciativa, el senador Germán Baron Cotrino, del Partido Cambio Radical, nos cuenta más de la iniciativa, la cual continuará el martes de la próxima semana. Ningún tipo de pronunciamiento diferente a lo que estos textos de la sentencia en la conclusión que presenta la Corte sobre la inexequibilidad del artículo 12 ha venido diciendo ese acto tribunal. Y entonces, señor presidente, yo creo que es no un abuso de autoridad, no es una desviación de poder, es por el contrario una necesidad que nosotros tengamos un instrumento para poder reglamentar la virtualidad como lo establece la Corte, que dijo que no era el decreto del gobierno el que nos autorizaba. Primero, porque no cumplía el propósito y segundo, porque por respeto a la separación de poderes, a la tridivisión de poderes, debía ser el propio Congreso el que estableciera esa normatividad. Eso fue lo que se hizo y entonces en la ponencia existen los nueve artículos, señor presidente, más unos nuevos que se van a presentar. que yo creo que es útil poderlo revisar y votar, pero lo primero que le pediría es que como aquí ya se contempla una serie de condiciones para poder sesionar de manera virtual, podamos votar el informe con el que termina la ponencia. ¿Qué se adiciona en esta ponencia? Pues obviamente se establecen unos cambios en el título, se adecua al pronunciamiento que hizo la Corte, la Corte no habla de voto remoto, sino voto no presencial. Se establece también que en todo caso las sesiones que se desarrollen de manera virtual tienen que ser lo más parecidas a una sesión real, a una sesión presencial, perdón. Es decir, que las personas tengan la posibilidad de solicitar mociones de orden, mociones o réplicas, pueden presentar las proposiciones, tienen derecho a conocerlas, tienen derecho a que se les otorgue el uso de la palabra, es decir, todas las condiciones de garantía que en cualquier sesión deben obrar. Establece también esa sentencia, pues que debería en un término corto, apenas se superen las dificultades de la pandemia, pues volverse a la sesión presencial. Para finalizar, les contamos que en la sesión plenaria no presencial, el presidente del Congreso, el senador del Partido Cambio Radical, Arturo Char, expresó que citará sesiones presenciales cuando tenga la información completa en temas de bioseguridad y demás herramientas que permitan garantizar la seguridad de las personas que asistan a laborar en el Senado. Esta decisión será tomada por la mesa directiva que la integran además los senadores Jaime Durán Barrera en la primera vicepresidencia y Griselda Lobo en la segunda vicepresidencia. De convocar presencialmente, esto tiene muchas aristas, esto no es solamente convocar y ya, no solamente es el tema de los protocolos de bioseguridad, también está el tema de las preexistencias de los senadores, está el transporte, está el hospedaje, son muchas aristas que yo tengo que revisar, está el recinto, ya yo tengo unos informes que me están llegando para llenarme de las razones que yo necesito para poder de una manera responsable hacer una convocatoria presencial. Hasta que yo no tenga todas esas herramientas y esas variables adicionalmente a la información del pico de la pandemia por parte de la ciudad de Bogotá, yo no puedo convocar presencialmente. Entonces, cuando tenga yo la información completa que ya en este momento no cuento con ella, pues yo tomaré, tomaremos una decisión desde la mesa directiva. Concluimos la emisión del día de hoy. Si desean emplear la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.